¡Suscríbete al canal! Quien es el presidente nacional de Nueva Alianza, un partido que se origina en el Magisterio, pero hoy tiene unas aspiraciones mucho mayores. Bienvenido, Luis. Gracias, Carlos. Buenas noches. Pues, Luis, lo primero es lo primero, porque son, es día de candidato. Tú vienes de un gira el tuyo y el tuyo es José Antonio Meade. Así es. ¿Por qué nuevamente ir en alianza con el PRI como en el Estado de México? ¿Por qué no la fórmula hace seis años que fuiste solo y te fue muy bien, Juan Cuadri? Eso es relativo a lo de nuevamente, porque en 2006 fuimos con Roberto Campa a la presidencia, 2009 y 2015 fuimos solos, y 2012 fuimos con Gabriel Cuadri como el primer candidato ciudadano en la historia de los candidatos presidenciales. Entonces, siempre hemos sido solos, tienes toda la razón, la pregunta es inteligente. ¿Por qué Nueva Alianza ahora en coalición? Como en el Estado de México me refería, pero tienes razón. Sí, en las locales sí hemos tenido coaliciones como la del Estado de México, que además fue traumática en varios sentidos. A ver, vamos a empezar por la trauma. ¿Por qué después de un trauma quieres regresar a la situación donde el camión te va a atropellar? Porque ahora lo que está en juego es el país y el proyecto de nación. Porque ahora lo que está en juego es demasiado importante. Podemos estar enojados con el gobierno, podemos estar enojados con las instituciones, podemos estar hartos de la corrupción, podemos estar indignados con la forma como hacen política los políticos tradicionales. Bueno, eso nos va a llevar a tomar decisiones. Llevando a tomar decisiones no se trata de personas, aunque sean candidatos, y una candidata eventual, los que se postulen. Se trata que vamos a decidir, las mexicanas, los mexicanos vamos a decidir algo verdaderamente importante. Entonces, hay dos proyectos de nación y está competida, está reñida. Entonces, la apuesta de Nueva Alianza fue postular el lado del proyecto de nación. Para decirlo gráficamente, yo digo, tenemos la oportunidad de subirnos a un tren de alta velocidad del desarrollo sustentable, reduciendo pobreza, reduciendo las... Eso es con Andrés Manuel. Con Andrés Manuel es como subirnos a una locomotora de vapor, muy bonita, como Casa Sola, con soldaderas. En el sentido contrario al de la historia. Yo creo que... Pero lo difícil es convencer a la ciudadanía, que creyó en las reformas estructurales, que le dio el voto a Peña, que se prometió ese tren de alta velocidad, que íbamos a estar creciendo al 5%, y ese grupo de políticos que hicieron esas reformas, mostraron que las reformas no están dando ese crecimiento, y además dejaron una estela de corrupción y de inseguridad. O sea, ¿cómo montarse en ese tren y creer que te va a llevar nuevamente, o te va a poder llevar realmente a esa velocidad de crucero? Los problemas que señalas, por supuesto, que son los que hay que resolver, hoy mismo se lo dijimos a MIR, la posibilidad de que... ¿Qué virtud tiene el que sea ciudadano? ¿Qué quiere decir ciudadano? ¿Qué virtud tiene el que no sea militante preista? ¿Qué virtud o a dónde lo debemos de llevar a MIR? Vamos a ir por paso a paso. ¿Es ciudadano alguien que ha trabajado todo su... Por eso acoté sin militancia partidista y voy a decirlo. ¿De qué hay que despojarlo? Primero hay que evitar que lo secuestren. ¿Lo hagan reen? Los pristas. Hasta ahora van muy bien los pristas. Segundo, nosotros le hemos dado oxígeno. Nosotros le hemos dado mucho oxígeno. En la precampaña, en cinco reuniones circuncepcionales, le dimos oxígeno. A ver, aquí tú puedes ser candidato a UDAD, liberarte y presentar tus ideas. Es el más preparado, es el mejor trayectoria, es el que no tiene cola que le pisen. Además, Íntegro es el más buena onda. Es el mejor, pero no lo conocía nadie y ahora lo están conociendo, viniendo mal acompañado. Pero esa es la persona, lo que vamos a hablar es del Proyecto de Nación. Tienes razón que me decís, pero ya que estamos en la persona, has dicho una cosa muy importante. La apuesta del PRI era, no es conocido, José Antonio Meade, cuando se ha conocido va a aumentar nuestra intención de voto. Y lo que hemos tenido en la última encuesta, la del Economista, lo que vemos es que ha subido su conocimiento, sus negativos han subido más que sus positivos. ¿Le podemos dedicar unos minutos a las encuestas? Por supuesto. Pero nada más para concluir, hoy Meade va en tercer lugar. Cayendo o estancado, con Anaya tendiendo a subir en casi todas las encuestas y con el observador bastante arriba. ¿Por qué tendría que cambiar esta trayectoria? Pero primero hablemos de las encuestas. Hablemos de las encuestas, bueno. Y cuestiono dos de las tres afirmaciones que hiciste. Primero, las encuestas sirven para tres cosas. Uno, para quedar bien con tus jefes. Dos, para hacer propaganda. Y tres, para tomar decisiones estratégicas. Para lo que no sirven hoy las encuestas, es para hacer predicción electoral. Doy varios argumentos rápidos. Uno, más del 20% de la población decide su voto en la campaña electoral. Si la elección es reñida, no se puede medir. Dos, todavía no están todos los candidatos en la boleta. Tres, un porcentaje importante de ese 20% decide el día de elección a pie de urna. Y si no hay censura en tu programa, digo cómo se llama el voto a pie de urna. No, no aquí no hay censura. Hay un amigo que trabaja en esta casa, que bautizó el voto. Y luego otro amigo que es Género Universal, que lo cita, y ahora yo le quité a los dos, que se llama el voto culero. El voto culero es el cuate que llega a la urna y está de los partidos, los candidatos y las encuestas. ¿Quién es su madre? Y decide. Bueno, ese es como el 10%. ¿Qué encuesta te lo mide? Luego, nuestros encuestadores, muy queridos amigos, todos muy buenos, son casi ex-encuestadores y ya son opinadores y formadores porque cumplen las otras funciones. Bueno, ¿cómo van los candidatos? Ya te dije, hoy no podemos medir las encuestas. Si pudiéramos medir las encuestas, pudiéramos hacer predicción electoral, tendríamos que hacer al menos dos cosas. Uno, identificar el motivo del rechazo a contestar la encuesta. Está en más del 51% de la gente que las encuestas... Yo creo que tendríamos que romper para que vamos a ir por partes. Primer tema, encuestas, ¿son confiales o no confiables? No, para predicción electoral, sí, para conocer qué quiere la gente. Por eso, las encuestas siguen para saber qué dice hoy la gente. Y hoy la gente, cuando ves todas las encuestas, algunos han trabajado con el PRI en el pasado, otros con el gobierno, otros son encuestadores de la presidencia hoy por hoy, te indican que en primer lugar está López, en segundo está Naya y en tercero está José Antonio Pérez. Yo cuestiono, no el resultado y ahorita te digo mis datos, cuestiono que eso sea válido, representativo del momento. ¿Por qué razón? Por la simple y sencilla razón de que no hay condiciones para medir eso. Es imperfecto, pero es mejor que las hojas de té. ¿Cuál es tu otra medida que tienes? Si no hagas con encuestas, ¿cómo sacas conclusiones? No hay posibilidad de hacer predicción electoral hoy, cuantitativa. No predicción, estamos diciendo dónde están ordenados. Te digo cómo lo puedes hacer. ¿Cuáles son tus números? Te odio mis números, mis números de encuesta mía para no publicar. En el 100% tenemos 26, 29, 36. ¿Cuál es la cámara esa? Tenemos 26, Pepe Mid, 29, Ricardo Naya y 36, Andrés Manuel. En el 100% de los que contestan. Pero si me voy a los que van a votar, tengo 29, 30 y 31. Tengo 29, 30 y 31. Sí de la encuesta tomo los que van a votar. Pero además, todas las encuestadoras te dicen votación bruta, votación efectiva. Ninguno te explica, te justifica metodológicamente cómo lo hacen. Bueno, pero te diría algo adicional a lo de las encuestas que señalas y lo que decías. Conforme va aumentando el conocimiento al arranque de Pepe Mid y el conocimiento que tenía más, pero tampoco tenía mucho, de Ricardo Naya, van creciendo su conocimiento, va aumentando sus positivos, van aumentando sus negativos y va aumentando su preferencia electoral en distinta proporción. Cuando arrancan, Pepe Mid, te voy a decir lo que tú dices, arranca, crece Pepe Mid aquí mejor que Anaya y luego se estanca. ¿En qué se estanca? ¿Cuándo se estanca? Cuando empieza a ser identificado como continuidad. ¿Y por qué es identificado así? Porque es una pre-campaña en la que está hablándole a los peristas. No, no solo eso, Luis, porque es la continuidad, por definición, fue secretario de Hacienda de esta administración, secretario de Cedesol de esta administración, secretario de Relaciones Exteriores de esta administración. Y secretario de Hacienda de la anterior administración y director de la anterior administración. Por eso, dentro de la lógica, por ejemplo, de López, esa es la mayor continuidad posible. No, no hay mayor continuidad que la de López. Pero yo no voy a defender a López ni a mi papel. No, López tiene, Andrés Manuel tiene más años. Pero mi punto es otro. En este, haciendo lo mismo. Si no es la continuidad, Mir, ¿quién es la continuidad? A ver, no podemos afirmar, y menos tú, mi querido Carlos. ¿Pero por qué? No podemos afirmar, a ver, déjame terminar. Mira la afirmación, que no ha habido transformaciones en los últimos tres exteriores. Sin duda, pero es la continuidad de esas transformaciones. Hay un tipo, hay un proyecto de nación con un tipo de transformaciones en curso con distinto grado de eficacia y de beneficios de corto o mediano plazo. ¿Se cambió o no, Carlos, el modelo de desarrollo energético? No ha dado los resultados que quieres hoy, pero dime si no dentro de 10 años o dentro de 4 es distinto. A ver, Luis, para que nos pongamos de acuerdo, yo defiendo la reforma energética y creo que se ha implementado bien. Pero creo que de lo que estamos hablando es una cosa distinta. Lo que estoy diciendo son transormásicos. Ante los ojos del electorado, la continuidad es mid. Pero la discusión es distinta. Debería ser distinta. Pero ¿cómo van a romper la percepción de que es la continuidad? ¿Quiénes van a ser los senadores que van a acompañar a mí? Es el desafío. Espero que no sean como los que acompañan a las otras listas. ¿Cuáles no te gustan de las otras listas? Pues aquellos que están huyendo por otro país, aquellos que están... O sea, NAPO, para ponerle un nombre de apellido. Para ponerle nombre de apellido. El problema de Andrés Manuel es que se dio cuenta, él es el ya casi. Lleva tres campañas presidenciales. Ahí sí hay continuidad, es eterno candidato. Y se dio cuenta que ya casi está en primer lugar en este tipo de imperfecciones. La única que tenemos. Y dice, ya casi él mismo se da cuenta que le falta. Porque él sí ve las tripas de la semana. Se da cuenta que le falta. Entonces está dispuesto a hacer algo que antes no estaba dispuesto a hacer. Entonces, ¿eso es bueno para sumar gente o malo? Contradice todo tu discurso. Por eso digo, agudiza tus contradicciones. Es alguien que va de liberal, pero es conservador. Es alguien que no se atreve a confesar sus posiciones. Pero es alguien que está aceptando a alguien que no hubiera aceptado jamás. Pero dentro de los que se fue hay uno que te debe haber dolido, que es los orígenes de este partido, Nueva Alianza, es el magisterio. En la física pasa lo que en la política. Déjame una sacada para que la gente lo tenga claro. El que fuera yerno de la maestra Elvester Gordillo ya sumó su apoyo a Morena y lo mismo un nieto de la maestra Elvester Gordillo. ¿Qué tanto nos habla de una fractura del magisterio que, como rechazo a la reforma educativa, se está yendo a defender a Morena? No, absolutamente nada. Porque ni el yerno representa, ni ha representado ni jamás, ni cuando fue autoridad educativa representaba en el magisterio, ni el nieto. Es más, tú mismo lo has señalado y lo puedes ver en todos los periódicos. ¿Cómo aparecen? Aparece su nombre, coma, parentesco, coma. ¿Qué son en la vida? Coma, parentesco, coma. Pero no es significativo. Pero déjame decirte, no, es en función, ahorita te digo cuál es la importancia. ¿Qué nos sucede? Para lo que sirven las encuestas es para ver la percepción en la gente, para identificar qué peso le dan los problemas, para ver qué les va gustando, qué no les va gustando, qué distinta prioridad dan. Dentro de eso, en los estudios sobre Nueva Alianza, Nueva Alianza tiene menos conocimiento que otros partidos, tiene muchos positivos, tiene menos negativos que otros partidos. Bueno, nuestros negativos están asociados ahí y es como en la física, que negativo más negativo da positivo. Si lo que asociaban a nosotros traían negativos y se los llevan adelante, puertas abiertas. ¿Quién se los lleva? Entonces, ¿cuál es lo importante de lo que están haciendo? El éxito, la eficacia de lo que hacen. Eso que estemos hablando ahorita de ellos son nota, nota periodística. ¿Por qué? Coma, parente de. Coma, parente de. No hay ninguna fractura en el magisterio. No hay ninguna fractura derivada de esto. ¿Cuál es la posición de Nueva Alianza respecto a la reforma educativa? Tenemos dos minutitos y luego regresamos a ello. Fue clarísima, está en los diarios de los debates. Mentimos más de 56 modificaciones a la iniciativa presidencial. Y, entre otras cosas, lo que le preocupaba al magisterio quedó debidamente... ¿Ustedes están conformes con la reforma actual? No, conformes sería una palabra. Nunca somos inconformes. Está bien, tienes razón. Lo que nosotros hicimos fue enmendar, mejorar, reorientar parte de la reforma educativa. No solo nosotros. Hubo papel importante del PRD. Y con ellos acordamos meterlo al nuevo modelo educativo. Eso no venía en la iniciativa gubernamental. ¿Ustedes quieren sostener y mejorar la actual reforma? Queremos que se aplique bien, que se cumpla, porque parte de la reforma se está incumpliendo, de los beneficios de la reforma no se están cumpliendo, y corregir lo que se tengan que corregir. La promesa de Morena de Char para traer la reforma, ¿cuál es la opinión de Nueva Alianza o tuya? Pues es como una locomotora de vapor en el contra del sentido de la historia. Bueno, regresamos a estos temas. Gracias, Luis. En un momento más de regreso aquí en Primer Círculo. Primer Círculo La crisis de seguridad de esta administración es la peor que ha habido en la historia del país. Sí, recibió un país con violencia alta, pero a la baja, y estaré entregando, este año va a ser, todos los números lo indica, el año con los peores números en materia de inseguridad. ¿Por qué ir con el partido que ha administrado así el tema de seguridad? ¿Y cuáles son las propuestas de Nueva Alianza? Sí, en el tema de la seguridad no se trata solamente de personas al frente de un gobierno. No, es un problema muy grave, muy serio, terrible, en el que además aparece en las encuestas como si fuera el más importante. Sí, es un problema más importante. Siento que no es el más importante, es más importante la desigualdad, es más grave la desigualdad. Pero para la percepción de la gente es la seguridad. Si nos vamos, si les preguntamos más, llegamos a qué, lo que les importa, lo que les preocupa realmente es la economía de su familia. Pero la percepción, y ellos creen que el problema más grave es la inseguridad. ¿Y tú no crees que lo que los ciudadanos creen es lo que importa? No se trata, sí, por supuesto, la percepción se modifica. Tu conducta depende de la información que tienes disponible y cómo la procesas, sino de tus necesidades. ¿Qué van a hacer en la materia? ¿Cuál es la propuesta nueva acá? En realidad tiene la incorporación de algunas novedades, pero sobre todo yo creo que es la visión integral. Y yo creo que además no es la visión solamente de una, de un nuevo gobierno que llegue. Y esto tiene que ver cómo pactemos y trabajemos en el ámbito internacional, cómo resolvamos la parte económica, educativa, familiar e integración, cómo se haga, tenga la correlación de fuerzas y el pacto con las fuerzas políticas y sobre todo cómo construyamos algo que tú has defendido siempre, que es el Estado de derecho que no puede estar vigente en nuestro país. Si cada quien hiciera lo que tiene que hacer conforme a la ley, con eso ya habría avance. Pero cómo le haces en la medida en que... Primero tenemos que ganar y segundo tenemos que, y nosotros ahí jugaremos un papel muy importante, luchar en cada momento y en cada espacio contra cualquier espacio de titubeo o de, ¿cómo se llama? Que permita tolerar la impunidad. Ahora, siguiente tema muy vinculado a esto de la impunidad, que es lo que probablemente más lastimó al gobierno de Peña Nieto fue la percepción de niveles de corrupción sin sanción. Empezando por estos gobernadores que nunca han robado más en la historia, probablemente los señores como los Duarte, los Borges, etc. Y luego obras públicas no claramente definidas, casos internacionales que en México no se resuelven. ¿Por qué tendría la ciudadanía que creer que en esta ocasión sí puede cambiar? Hay una buena propuesta de MID y una prueba del añejo. La propuesta de MID incluye tres aspectos. Uno, elevar las penas a aquellos que cometan el delito de corrupción. Dices, eso no es suficiente para inhibir, no. Pero al final, cuando son castigados, son castigados más graves. Te voy a interrumpir porque toda la evidencia te muestra que subir las penas no sirve para nada. No es suficiente en todos los delitos. Si no hay sanción, ¿de qué más te da? Si van a ser 40 o 20, a todo, nunca me agarras. Por eso te digo que es integral. Subir las penas por sí mismo no es suficiente. Tienes que agarrarlo, tienes que condenarlo, que aquí nos tardamos mucho en condenar, sentenciarlo, y tienes que ver que se aplique. Y aún teniendo todo eso, no es suficiente. Segundo, que es algo que se quedó inconcluso y que hay una discusión más constitucional interesante, la extinción de dominio. Que para decirlo de manera llana es lo que te volaste y sus beneficios, te lo quito de inmediato sin esperar y además le doy un uso. Y el uso iría dirigido y enfocado a becas educativas. Y tercero, algo muy interesante, la certificación patrimonial. Hubo un avance por la sociedad organizada que presionó a los políticos para llegar a la declaración 3 de 3. Sin embargo, esa quedó inconclusa. No basta declarar, si certificamos el patrimonio del funcionario al entrar y antes de tomar protesta, y luego cada año y al terminar, eso ya nos puede dar el mayor efecto de inhibición y de contraste para ello. Y eso no están dispuestos los opositores. Bueno, esto último de la certificación me parece una muy buena idea. Lo segundo, lo del extinción de dominio, tiene problemas constitucionales. Que hay que resolver. Pero bien hecho lo que hay que hacerlo. Pero lo que a mí más me preocupa, Luis, es el candidato Mid, ya candidato, fue antes secretario de Hacienda, tenía su cargo toda la parte de la unidad de inteligencia financiera, Su responsabilidad en una perseguida del delito, tenía corresponsabilidad por el gobierno al que perteneció, pero déjame decirte, la bronca es que la corrupción en las instituciones públicas mexicanas no ha respetado colores partidistas. Y no solo eso, sino que además quienes no han gobernado nacionalmente, tampoco no pasan... Aquí lo que a nosotros nos dio confianza es que Mid sí pasa la prueba del añejo, Mid como persona no tiene cola que le pisen, y todos los demás candidatos sí. Un minuto para cerrar. En el estómico fueron con Delmaso y perdió en el registro. Es decir, ganó su candidato, pero ustedes no obtuvieron el 3% suficiente. Gracias a la coalición se tuvo el triunfo. Pero ustedes no ganaron nada. Nosotros disminuimos del 3.78% al 1.2%. Y perdiste el registro. Se llama perder las prerrogativas locales y por una ley que nos lo da, no lo perdimos. Pero llevamos al porcentaje de pérdida del registro. O sea, perdimos el porcentaje para perder las prerrogativas. Con Cuadriles fue muy bien. Acá por qué cree que les va a ir mejor y con eso cerramos. Por la responsabilidad, porque es por el país, porque es por amor a México, porque lo que cuando así trate de iniciar... ¿Lo del Delmaso no fue por amor al Estado de México? No, era producto de una negociación y bueno, ya... Bueno, tendríamos que regresar, Luis, con Federico. Segundo parte. Gracias por estar con nosotros. Gracias, Carlos. Gracias a ustedes por acompañarnos aquí en Primer Círculo y nos vemos el lunes entrante a la misma hora, a 11.30 de la noche. Buenas noches. Gracias. Gracias. Gracias.